Vamos con Maxine Goodside, la reina de la radio, que parece que ha dejado de ser la reina de muchos corazones de sus adorados. Porque pues a raíz de toda esta cosa que se trae con Ana María Alvarado y que si le paga pero no le paga, que si la niega, que si la silla, que si... ¿Qué más, no? Que si monetiza, que si no monetiza. Pues la audiencia se le ha volteado a Maxine y ahora sí que no hay una publicación desde el mes de enero. Cuando despidió a Anita, la más bonita, alias también Ana la Lacrana, ahora. Ana la Cubana. Ana la Lacrana, ahora es Ana la Lacrana porque se defiende mucho a Anita, ¿no? Ahora sí se defiende, antes no. Y pues resulta que, este, pues mira, vamos a leer algunas cosas que le ponen a... Cualquier cosa, haz de cuenta, si ahorita Maxine aparece y dice, buenos días, que tengan excelente miércoles. Tú cállate, hágale a Anita, no la corras, regrésale el puesto. Ya siéntese, señora. Es lo que menos le pondrían. Dice, bien decadente su programa, señora, va de mal en peor, le dice Lupita Quesada 5. Luego hay otro usuario que le dice, increíble cómo perdió credibilidad esta señora más allá de lo obsoleta que ya está. Pero ¿por qué se meten con la edad? No se meten con las edades de la gente. Puede no caerles bien, pero no tiene que ver con la edad. Y si le agregan las demandas que tiene, concluyo que esta mujer ya está en su ocaso de su vida. ¡Ay, Dios! Amanecimos rudos, amanecimos enchilados, ¿no? Luego le ponen, mejor revela por qué no le quieres pagar a Ana María Alvarado. Luego le dicen, estás acabada sola, labraste tu tumba y eso cómo es, cabaste, ¿no? Ni cómo salgas adelante, paga y retírate. Y luego le ponen, ya chole esto, no veo cambios y los conductores de flojera. No hay nada bueno por ahí, alguna señora la admira o algo así. Señora se ajusta con su extrabajadora Ana María Alvarado. Ok. Y así se la pasan todo el día, todo el tiempo, en todas las redes sociales de Maxine Gutzay. Este ha sido la constante y ha sido la... O sea, no dejan de decirle lo que estamos diciendo. Y qué complicado, qué complicada la imagen de Maxine, ¿no? Pues sí. Pues yo creo que hay mucho hater también en las redes, ¿no? Sí. Hay mucho hate y entonces ya se mete, ya que se metes con la edad, con el programa, con no sé qué, que está mal esto, que está mal otro, pues también está como muy moralina la cosa. Yo creo que la mayoría de las personas ni siquiera opinan, la mayoría de los que ven los contenidos. Los que sí ven el programa no opinan. La mayoría no opina, opina un sector, una parte de, pero no siento que sea la mayoría. No, es como que todo México está en contra de Maxine, por supuesto que no. No, lo que sí, pues seguramente yo no creo que su programa esté pasando por el mejor momento de audiencia porque hicieron muchos cambios y esos cambios obviamente perjudican el rating. Pero más allá de lo de Maxine y Ana María, pues es porque salió una compañera muy importante de ella, ¿no? Y tomamos partido. ¿Eh? La gente toma partido, ¿no? Sí, y aparte dice, oye, este programa ya no es lo mismo, con permiso, ¿no? Porque llevaban años escuchando a Anita y ahora les ponen a otras conductoras que no es que sean malas, es que simplemente se tienen que acostumbrar, ¿no? Y los cambios pues toman su tiempo. La gente se resiste a los cambios. El ser humano como tal siempre se está resistiendo al cambio, ¿no? Entonces, en este caso con Maxine, es obvio que esta es la reacción, pero sí, sí es muy terrible entrar a sus redes y leer todo esto, este hate masivo que le sigue cargando a la reina de la radio. Insisto, se les olvida porque yo jamás le pondría algo así, que es una señora que está en un duelo, como Maribel. Es que se les ha olvidado. O sea, aquí lo particular es que se les olvidó que estamos hablando de una mujer que perdió un hijo hace nada. Menos de un año. Y en circunstancias muy complejas. Entonces, eso se borró, se borró por completo. Sí, se les olvidó totalmente que está sufriendo Maxine Woodside. Pero aparte, para empatizar con alguien, dejas de, le dices cosas horrorosas a la otra persona. Entonces, es un poco incongruente. O sea, empatizo y defiendo a Ana María, pero destruyo a la otra. A ver, entonces, ¿cómo? Explícame un poco, porque ¿cuál es tu forma de ver las cosas, no? ¿Se puede tener la balanza? Por supuesto. Cerremos encuesta. Encuesta cerrada. Va ganando Mara Patricia Castañeda, como la que tiene más credibilidad de la farándula mexicana, sesenta y cuatro por ciento. Y al final, Maxine Woodside con seis por ciento. Pati Chapoy, diecisiete. Flor Rubio, trece por ciento. Lo dije todo reborujado, pero... Pero te entendiste. Va ganando Mara Patricia. Más de dos mil quinientos votos hasta este momento. Cerramos la encuesta. Ahí está. Nos vemos mañana en este canal y nos vamos en este momento al segundo canal, a la segunda transmisión. Tenemos que terminar de decir muchas cosas. Así que vámonos, Alejandro Zúñiga, telenovelas. Regresamos en dos minutos. YAS! YAS! Gracias.